Está usted en búsqueda de una casa, preste mucha atención ya que esta noticia de seguro le va a interesar y es que The Lamb Bank en Kansas City, Missouri está vendiendo casas, escuche bien, a 999 dólares. Y es que según comentaron personeros del banco, actualmente tienen unas 50 casas en la lista de disponibles. Es por eso que el próximo martes 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín, esta iniciativa llamada Her of Casey o Corazón de Kansas City tendrá un open house de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la 5111 y 5732 Wabash Avenue. Las casas las cuales están estructuralmente sólidas necesitan ser rehabilitadas. Según personeros del banco, en algunas ocasiones la inversión que se le deberá meter a la casa es de entre 20 mil a 30 mil dólares, pero eso sí, una vez que usted la termine tendrá su casa de ensueño. Los nuevos propietarios tendrán 120 días para resolver los problemas de código y un año para completar el proceso de rehabilitación. Muchas de las casas están ubicadas en Blue Hills, Tongue Fort Creek, Ivano South East y Oak Park South East.